Hoy te platicaré de la detención de otro jefe de plaza en Colima. El gobierno de Colima está de fiesta. Tras presumir la detención del líder de un grupo delictivo en el estado, la detención de su principal operador y la detención de su sucesor, ahora las autoridades han reportado la captura de un presunto jefe de plaza pero ahora del cárter en el rival. Se trata de la cuarta detención relevante anunciada en los últimos meses luego de la escalada de violencia producto de la ruptura entre dos grupos delictivos que ha colocado al estado en el top 3 de las entidades más violentas del país y ha situado a su capital como la ciudad más violenta del mundo. En este video te platicaré de la detención del Minimix. Bienvenidos al caporal del 15 de junio. ¡Comenzamos! Fue detenido el Minimix, presunto jefe de plaza del cárter Jalisco Nueva Generación. El caso de Colima, de un líder también delictivo, Edwin Omar, alias el Minimix o el Mini, quien presuntamente asesinó, entre otros, a Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la policía investigadora de la fiscalía de aquella entidad. Él fue detenido y el juez desacreditó todos los testimonios de testigo y finalmente salió en libertad este sujeto que sigue delinquiendo y sigue siendo un objetivo priorario. Siguiente. Aunque la detención es reciente, como seguramente advertiste el clip que te acabo de compartir, tiene algunos meses. Lo que acabas de ver hace unos minutos es lo que ocurrió el pasado 2 de septiembre del año 2022. Ricardo Mejía, todavía subsecretario de Seguridad, antes de romper con Morena y de que el presidente rompiera con él, tras no darle la candidatura a gobernador de Coahuila, Ricardo Mejía dedicó varios minutos en la conferencia matutina a revelar los nombres de jueces que habían liberado a presuntos delincuentes. Esto como parte de la campaña de presión desde el gobierno federal contra el Poder Judicial, que ya comenzaba a revisar impugnaciones a varias reformas presentadas por el Ejecutivo. Aunque el 31 de agosto el presidente Andrés Manuel López Orador dijo que no iba a revelar los nombres de los jueces, dos días después el subsecretario hizo una larga intervención en la conferencia matutina precisamente para revelar los nombres de los jueces. Así fue como habló de el minimix recientemente detenido, pero para entonces, para esa conferencia de prensa era una persona recientemente liberada. Te muestro en pantalla, lo estás viendo en este momento, a el minimix Edwin Omar, acusado por las autoridades de ser el presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Cuauhtémoc, Coquimatlán y parte de Villa de Álvarez, estos en el estado de Colima. Antes de contarte de su más reciente detención, permíteme platicarte de su previa liberación. A finales de febrero del año 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que había logrado detener al minimix a quien entonces acusaban de haber asesinado a un jefe de grupo de la policía investigadora de la Fiscalía del Estado, pero como pudiste apreciar hace unos minutos, fue liberado porque el juez que llevaba su caso consideró insuficientes los elementos de prueba que fueron presentados en su contra. Según las autoridades, él es originario de Colima y lo consideran como uno de los principales generadores de violencia del estado. Generadores de violencia que es un término que los gobiernos actuales han comenzado a impulsar para describir a un jefe de plaza o para dar la impresión de que es un delincuente relevante y que con su captura se pone fin a la violencia en la región. Lo cierto es que esta detención se suma a otras anunciadas como relevantes por la gobernadora de Colima. Detenciones como por ejemplo las del minimix, obviamente, la del labulón, el vaca y el cejón. Y por último tengo una información importante que compartirles, algo que recién me acaban de informar. Decirles que el día de hoy, hace unos momentos, hace tal vez algún par de horas, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, lograron la detención de Carlos Miguel N., alias El Abulón. Él está identificado con el grupo delictivo conocido como Los Mezcales. Después de la detención de José Bernabé, alias La Vaca, y de su operador El Cejón, este personaje está identificado como el principal líder y generador de violencia en la zona conurbada por parte de esta agrupación. Acabas de escuchar a la gobernadora de Colima, la morenista Indira Vizcaíno, quien apenas el pasado 7 de junio anunció la detención de El Abulón, detención que se sumaba a la de otros dos líderes de un grupo delictivo, a la que ahora se suma la de El Minimix. Sobre este tema te platiqué en este video que te muestro en pantalla, te voy a dejar la liga en la descripción por si quieres los detalles, pero en resumen, luego de una escalada de violencia en Colima, que la ha colocado dentro del top 3 de los estados más violentos del país, y a Colima capital como la ciudad más violenta del mundo según el Consejo para la Seguridad Pública y Justicia Penal, las autoridades estatales han podido presumir detenciones relevantes. En agosto del 2022 fue detenido José Bernabé, alias El Vaca, líder de Los Mezcales en el estado de Colima. Semanas más tarde fue detenido José de Jesús, alias El Fumador o El Cejón, compadre de El Vaca, acusado también de ser asesor legal y de logística del grupo de Los Mezcales, y señalado de participar en los disturbios que el grupo delictivo hizo en Colima el 18 de agosto, precisamente en protesta por la detención de El Vaca. Y otra detención el pasado 7 de junio, Carlos Miguel, alias El Abulón o El León, acusado de tomar el liderazgo de Los Mezcales en Colima tras la detención de El Vaca, de tal forma que a este grupo delictivo, a Los Mezcales, le detuvieron a dos líderes en menos de un año, motivo por el cual el gobierno de Colima celebró estas detenciones. Hay que seguir revisando toda la estructura, pero la verdad es que es una detención importante, insisto, después de El Abulón y El Cejón, era quien había asumido el liderazgo, era uno de los liderazgos más importantes de ese grupo delictivo, entonces por supuesto que es una detención de gran trascendencia para nuestro estado. Como puedes notar, ahora te he hablado de dos grupos delictivos diferentes, los Mezcales, a quienes detuvieron a dos de sus líderes y a un operador, y el cártel Jalisco Nueva Generación, al que le detuvieron recientemente el jefe de plaza. Según las autoridades estatales, ambos grupos eran aliados, pero tuvieron una ruptura que ha provocado la escalada de violencia en Colima. Las capturas de El Vaca, El Cejón y El Abulón trastocaron la estructura de Los Mezcales, pero la captura de El Minimix recayó directamente sobre el cártel Jalisco Nueva Generación. Justo la detención del Minimix ocurrió el pasado 9 de junio y corrió a cargo de elementos federales y estatales. De hecho, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y la Seguridad de Colima informó que la captura se hizo en la comunidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán. Sin embargo, allí logró escapar de sus captores y comenzó una persecución que terminó hasta en el municipio de Coahuayana. Este municipio michoacano, que está en los límites con Colima y finalmente en Coahuayana fue detenido. Coincidentemente en este municipio también fue detenido El Abulón la semana pasada. Según informaron las autoridades, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de Colima, de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, de la Fiscalía de Michoacán, por estar obviamente en el territorio de Michoacán, en los límites de Colima, el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional de Antisecuestros. Al Minimix le aseguraron, le encontraron al momento de su detención un arma de fuego, droga y un vehículo. De hecho, esta que estás viendo en pantalla es otra de las imágenes dadas a conocer por la Fiscalía Estatal precisamente sobre su detención. Este hecho ocurre también a unos días de otro episodio de violencia que sacudió Colima, en específico a Manzanillo. El pasado domingo, 28 de mayo, fue secuestrado Sergio Emanuel Martínez, quien llevaba apenas dos semanas como subadministrador de operación aduanera de Manzanillo. Al día siguiente, su cuerpo apareció a la orilla de la carretera Manzanillo-Cihuatlán con varios disparos de arma de fuego. De manera inicial, las autoridades culparon al cárcel Jalisco Nueva Generación, que está peleando el control precisamente de la aduana para poder comercializar drogas y contrabando. Sobre este crimen, la alcaldesa Griselda Martínez dijo que este tipo de cargos ya se habían designados para elementos federales, principalmente elementos de la Marina debido a que son muy peligrosos para los civiles. Y finalmente, este tema llegó a la conferencia matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó este crimen a las molestias de la delincuencia organizada por las medidas recientemente establecidas para combatir el tráfico de drogas y de fentanilo. Este es el clima de inseguridad que está atravesando Colima. El clima también de detenciones, de acciones de las autoridades. Y te muestro lo dicho por el presidente apenas el pasado 31 de mayo. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. El tráfico de droga impidiendo la introducción de estos químicos, destruyendo laboratorios, haciendo nuestro trabajo y también muchos pierden la vida servidores públicos. Hace tres días levantaron a un subdirector administrativo, no, en el Puerto Manzanillo, precisamente por las medidas que se están tomando de control. Y lo asesinaron.